Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos Whatsapp Gamer, estamos aquí en Forbara Real Temporal 4, capítulo 2 con la nueva ubicación que es el laboratorio del coleccionista, amigos estamos aquí, nueva ubicación del mapa, estamos muy cerca de lo que es ciudad comercio, casualmente estoy aquí y nadie ha venido, así que estamos exactamente en este apartado para que lo vean en el mapa, vamos a verlo, está muy interesante antes de que alguien venga a eliminarme, tenemos aquí primero esta que mucha gente dice que es como skin, pero digo puede ser que salgan en tienda, puede ser que sí, pero recordemos que cuando llegó Neopicados también ciudad comercio fue destruida y fue reconstruida como más tecnológicamente y había una tiendita donde estaba precisamente esta marioneta junto con otra, así que era como un parque como de diversiones chiquito dentro de una plaza, entonces bastante interesante, luego aquí tenemos también el gnomo, entonces han agarrado elementos importantes del mapa de Fortnite y no sé por qué los han puesto aquí dime tus teorías en la descripción y los iré poniendo como comentarios fijados o les iré poniendo ahí un corazón amigos, aquí también tenemos un cofre, entonces no sé por qué están cerrados, no sé quién es esto, si sea el del Doctor 2, del Doctor Strange, no sé quién hizo esto, porque tiene cosas de Fortnite, del pasado de Fortnite, también tenemos el reloj de pisos picados hermanos, que de hecho este reloj también había aparecido en chiringuito chatarra en temporadas anteriores y aquí está amigos, aquí está Dios mío, qué está pasando amigos, esto ¿esto qué está pasando? bueno ya, cálmate, tranquilízate por favor, tranquilízate, aquí tenemos pues otro cofrecito, aquí tenemos como una parte como de meteorito, aquí encerrado que pues el meteorito tiene muchísimo que ver con todo lo de Fortnite, aquí aparentemente no hay nada, aquí hay algunas cajitas de munición que igual están siendo encerradas, pero pues supongo que las podemos romper y recoger, pero ¿quién hizo esto? hermanos, ¿con qué propósito? no tengo idea, ¿sale? entonces esto no lo sé, luego aquí tenemos lo que es la foto de la pizzería del señor tomate, luego aquí arriba tenemos lo que es un osito y arriba tenemos el gnomo, entonces yo los liberaré, liberados ya, bueno creo que el gnomo le pasó algo más feo, pero el oso está liberado, luego estos también están encerrados, pero alguien vino a atacarme, así que tuve que eliminarlo, ese super ninja, y había un baño encerrado, entonces cuando encierran cosas comunes puede ser que sea alguien fuera de este mundo amigos, fuera de esta galaxia, acá tenemos lo que sea un huevo que yo estoy platicando con la señorita Monsecar, que su canal está en la descripción, que dice que es el huevo del monstruo que atacó Fortnite, pero yo me acuerdo que el huevo, que estaba en la prisión congelada, en la parte de abajo tenía como si fueran como cristales, o como partes de hielo, entonces a mí, este huevo a mí no me cuadra, déjame tu teoría, es del del monstruo, o es de dinosaurios, yo no sé, o sea puede ser de las dos, pero yo me acuerdo que el huevo del monstruo era totalmente diferente, no era como este, o sea de eso estoy totalmente seguro amigos, luego acá tenemos parte, como se pueden dar cuenta, de la temporada de los piratas, que de hecho fue cuando estuvo el volcán, y pues la verdad muy buena temporada, entonces aquí era cuando llegó el barco pirata, que la verdad estaba muy interesante jugar así, después aquí tengo lo que es el timón y algunos, balas, algunas balas del cañón, entonces bastante interesante, luego aquí que no hay nada, está un poco raro, y aquí ahorita tenemos como un cohete en miniatura, a ver si lo rompo, y ya se rompió, que sabes amigos, pero está interesante, esta plataforma, está muy rara, igualmente fue traído como los apartados de Black Panther, y el apartado de Ant-Man, y cosas por el estilo, entonces está muy interesante todo esto que están metiendo, lo que más me da cosa, y hasta un poco de miedo, es este de aquí, o sea es como una maleta viviente, esta se me mueve y empieza a bailar en frente de mi cara, nos volvemos todos locos, a ver, ojo, y de hecho se puede notar que fue arrancado, vean, tiene ahí como unos pequeños cables, y la propia skin tiene ahí como unas costuras, uy amigos, esto si da miedo, así que, recuerda suscribirte si es que no lo estás, recuerda dejar tu bonito like, por esta nueva zona, que he dicho, pues si caes, la verdad es que, de que hay loot, hay loot, hay unos buenos cofres, hay cositas, digo, esto solo es como para una persona, máximo dos, ya exageradamente dos personas, digo, hace una buena locación, muy tranquila, pero yo creo que en estos últimos momentos la gente va a estar cayendo, porque como es una locación, va a estar complicado estar aquí, así que, pues de mi parte, eso es todo, yo soy GuasaGamer, nos vemos en la siguiente, cuídense y hasta la próxima, hermanos, adiós.